La industria pesquera del municipio Gran Mencia de Niquero es una de las unidades procesadoras que más aportes realiza a las exportaciones de diferentes especies en este territorio oriental. Entre estos renglones resalta la langosta en sus diferentes surtidos, que en la actual campaña de captura y procesamiento se planifican comercializar cerca de 190 toneladas. El proceso de gestión de la calidad desempeña un rol fundamental en cada línea de producción, cuyos estándares en la industria pesquera de Niquero están avalados por las normas internacionales vigentes. Nuestros principales productos exportables contamos con nuestra langosta entera y con la langosta cola. Para garantizar su calidad tenemos implantado un sistema de inocuidad alimentaria. También tenemos con el mercado interno en divisa para sustituir importación. Garantizar la inocuidad de los procesos industriales establecidos para el sector pesquero es premisa para los operarios y especialistas en cada área, que incluye la evaluación oportuna de los riesgos, análisis físico, químicos y biológicos, así como el cumplimiento de las normas higiénicas y sanitarias. Cuenta con los puntos críticos de control, donde se miden todos los puntos críticos, donde puede haber un riesgo. Esto garantiza que nuestras producciones no vayan con un defecto de calidad ni de inocuidad para las diferentes exportaciones. La calidad de las líneas exportables y los surtidos para sustituir importaciones es vital para el sector pesquero industrial de Niquero en el sur de Gran Mense, una prioridad que permite incrementar los ingresos y diversificar los productos de nuestro país en el mercado internacional. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión.